Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Hola, qué tal amigos Dementes Deportivas y un periodista de ESPN Sport alaba a Keylor Navas y reprocha a Pochettino por la posible llegada de Hugo Lloris al Paris Saint Germain. Escuchemos la narración de ESPN. El ataque del Brest con Fabre y el tiro libre. Uy, huela Keylor. ¿Es verdad que quiere traer a Hugo Lloris o qué? Poch, vas a traer a Lloris y con Keylor estás tranquila. Bueno, vamos a ver qué pasó. Herrera, Mbappé, que avanza, lo enfrenta Keylor. Buena respuesta del arquero Tico para quedarse con esa pelota. Poch, el gran desafío es la Champions. Acá vas a ir sobre rieles.